Hola ma, hola pa. Yo sé que ustedes están desganados, cansados y desilusionados. Y que quizás ni tengan ganas de ir a votar. Yo sé que ustedes piensan que no va a cambiar nada. Porque hace más de 20 años que están votando a lo mismo de siempre. Y con cada gobierno que pasa, cada vez estamos peor. Pero esta elección es diferente. En esta elección hay un candidato que es realmente victuito. Y ese candidato es Javier Milei. Ustedes se preguntan, ¿qué le veo a Javier Milei? Veo que con las propuestas de Javier Milei, todos los valores que ustedes me enseñaron, de esfuerzo, de trabajo, de respeto hacia el otro y de estudio, van a valer la pena. Porque los políticos ya no se van a robar más mi futuro. Y voy a tener la libertad para crecer y progresar. Es un candidato que me entusiasma, que me inspira, que me da la esperanza de poder hacer mi vida acá. Cerca de ustedes, de mis amigos. Y que no tenga que ir a otro país buscando esos valores. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vamos juntos a votar a Javier Milei. La libertad avanza. Milei Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. Lista 135A. Vamos a ver las 1,2. Así que la libertad de siempre. Lo haré.